Música 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 Espera, aguante Están las mascotas Ya tengo El Leopardo y el Jaguar Música 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 Cristina Música Música Cochino F8 100 monedas Y ahí va Estos güeyes atacan al güey. Lo malo de estos. Espérate. Estos atacan al todo lo que ve. Voy a acercar a esos y van a atacar solos. Mira. ¡Ataquen! Son demasiados. Ahí voy. Acábalo. 60, 40. Acábalo. Malas areñas. Ahí está. Cámenlos. ¡Ayúdenme! Cuarto. Acabo con la reña. Muévete. Está por fin uno. Ahí está, por fin. No. Cosas como. Me molestan. Acorde. Ahí está. ¿Cuántos tengo? 21. Otra vez. Atáquenlo. Son demasiados. Ahí voy. Atáquenlo. Otra vez. Atáquenme. Atáquenlo. menso como lo que venga el jaguar y de la pantera en el f2 vosotros Vuelta, luego voy Luego voy Ay wey, son un choco No, son Pendejos A ver si se fui yo Demoneo el necrófago Ay wey Esta, esta, acérale Aquí estoy tiene mucha vida pero con eso una pinche arañota los mataron está llevando el jugador el pantera cabenlo esta acabo con estos como con este no manches tienen un montón de vida estos esta ya falta porque tu madre Corre, corre Acábelo Ahí está Acá ven con este No manches A ver Tiene más defensa Pongo unos ataques Corte Yo también Acabo con este Espérate, ¿dónde van? Pinche reñota Ahí está, acaben con este Ahí voy Pensé que iba a atacar el rey No hay otro vampiro Acá pongo en este Acábelo Acábelo Pistola Pistola, ¿se puede mejorar? Reparar Se te lleva Malditos morcílagos Malditos morcílagos Cámenlos 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 Uh… – Sámenlos Primero acaben... Esperen si no. Nada más queda así. Esqueletos. Acaban en esqueletos. Esqueleto espadachín. Muerto. Acaban con este. Se está acercando mucho. Ahí está. En la araña nada más queda una. Nos van a matar. Hasta el Kaioken. Fatal, fatal, fatal. Ay, uy. Me van a matar. Me van a matar. Y no van a lanzar poderes. Tócate envenena. Me van a matar. Me van a matar. Como voy ya. Wee, wee. Casi yo, casi yo, casi Pues ahora Causa más daño Uh, pensé que me mató Creo que era la Cristina Ah, sí, 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 imagín Finalmente Consigue la sangre La sangre de Cristina Es mejor volver con la doctora reina Para hacer una nueva Mascota va Lo primero abre los cofres ¿Qué me das? Esencia del tesoro Tú Y monedas Haces mil monedas ¿Qué más? Sinceramente no me quiero ir Ay, uy, ¿qué pedo? Escúbate Ay, uy Y deme Acábelo Está en la bolsita Oh Queda aplastado A ver Espera Ahí está Desde lejitos Cámenlos Cámenlos Ah, son normales Muere A ver, los murciélagos Cámenlos Más murciélagos Cámenlos Más murciélagos Con esta No, ya que lo cabe Espera No deje más cosas Cofre escondido Por acá Más murciélagos Para abajo Para abajo A ver Que hay Buenas periciales Sin monedas Se atrabó Y otra vez Afuera Como llegué Quién sabe Era un Liloide Están subiendo de nivel Estos carnales Arraíz Espérate Podemos hablar ¿Ya menos lo mataron? Pues no aguantaron nada Esperen Ahí voy No lo había visto Cabelo Ahí está Espera Recuérate La bolsa A ver ¿Qué puedo usar? Ataque No tengo Crítica Dinero Pergamino de cabeza De tiro No Pergamino de cabeza Pergamino de golpe No Pergamino de ahorro Sí Espera Ahí está Está durmiendo Se está atrabando Es el nivel ¿A dónde se toma esto? Está 17% 16 8 17 Ahí está 0 Rayos ¿Qué pasó? Rayos Tigre Cómo 6 Sigue 2 Tírox No te quedes Ahí Vámonos Rayos Espero que se vayan Sipira de vida Sí Tócalo No manches Vámonos mejor Estúpidas tigres Vámonos Escalera Escalera Anda Sí llego, sí llego, sí llego Ahí está ¿Me salvé? No manches Son Coralí No manches Cuántas pinches tigres hay aquí A ver si la araña sirve Espero que sirva la araña Mira tengo lo que quieres Es genial Veré que sucederá Cuando inyecten El DNA Del cuerpo de la araña Mucha gente Había visto este monstruo Creo que eres el primero En ver A Cristina Viva No puedo expresar Mis gratitos Por favor Acepta estos Continuaré mi investigación Si necesitas algo Por favor Llámame Muchas gracias Te encontraré Para crear Una nueva mascota Pronto ¿Puedo? Consigue la mascota Está el araña Mira No tengo que comer 6 horas A ver Mascota pero es diferente las habilidades esta tiene letal asesinato y tenacidad bueno, esta tiene tenacidad y neurotoxina pues la vendo 600 monedas lo mismo que me va a dar por allá ahí está, recompensa 600 experiencias, 600 un árbol espíritu no muerto ¿cuánto por tu tigre? ¿por qué viejo hará? una leona y el león ¿cómo lo compro? ¿cuánto me cobras? 110 monedas es una última vuelta que me cae, vale, a ver a ver si puedo voy a darle a estos linoides con esta cambiaron primero este fuerza fuerza acabado acabado ya me lo mataron me va a matar esta vez es muy débil tengo que subir más de nivel a ver qué tengo para subir esta cosa dna de arpes dna de arpes no no bueno por lo menos casi una mascota hola voy a ir a hablar hola 6 horas ¿se puede acelerar? ¿catorce qué? mejor no gasto nada el siguiente es este carnal espíritu no muerto está raro